Hey gente bienvenidos a un nuevo episodio fíjate que estoy jugando ofensiva de balizas y bueno ya me conoces soy tu panita pinceladas hoy te voy a traer un tema me gustaría saber tu opinión de qué equipo tú eres o cómo manejas tu hangar si me estaba preguntando el matchmaking no sirve o son los jugadores que no tienen un hangar bien definido no tienen una estrategia en el hangar y se vuelven meta lover si estoy jugando más que todo ofensiva últimamente cuando juego solo por por esto ya bueno ya sabemos que están plagados de smuta de rasdor de la cremola está plagado el juego si ya sabemos lo mismo pasó con la gel ya sabemos lo que le pasan esas armas pero no sé si a ti te pasa que juegas le echas piernas y de repente en los resultados te das cuenta que un compañero quizás hizo 700k de daño quizás otio hizo 800 un millón un millón 200 y tú dices que extraño para estar en liga alta si me voy a enfocar más que todo en la gente que le sale campeón que sería maestro y liga campeón y tú te preguntas joder porque hace tan poco daño porque el matchmaking me coloca con alguien que hace tan poco daño es más me que nos sirve es lo que yo estaba pensando hasta que me di a la labor de ponerme a revisar el hangar de algunos de estos compañeros o enemigos porque también me doy cuenta qué pasa con los enemigos si tengo de fondo esta batalla que es una batalla normal si estoy acuérdense que estoy ha EL cada campeón acá uso fíjate esto está maxiados fíjate como me lo destrozaron esta como quién dice me atacaban varios enemigos y me destrozaron a que un mender maxiados y papa papá bueno así fue pasando la cuestión aquí todavía estaba mi equipo completo, pero ya más adelante van desapareciendo algunos aliados y pues presumo yo que ya la persona se quedó sin robot, fíjense por acá desapareció otro ya por este punto ya hay uno que siento que desapareció y bueno, poco a poco va desapareciendo es lo normal y vámonos al final, que es lo que me importa, ok fíjense, no importa el daño que yo haya hecho, simplemente del equipo enemigo hay alguien que hizo casi 900k y de mi lado alguien que hizo casi 800k tú te podrás preguntar, joder, el matchmaking no funciona, el matchmaking coloca gente de ligas bajas bueno por respeto y no buscar pleito, les voy a mostrar algo y tapé los tapé los los nombres si, acá tengo un ejemplo de esos compañeros ojo, yo no critico que la gente quiera tenerlo nuevo siempre yo sé que hay gente que es metalover pero tiene que es allí la diferencia tiene AU y tiene AG y maximiza las cosas o va maximizando muy rápido los niveles pero fíjate aquí este ejemplo de este amigo tiene un Fenrir MK3 super bien tiene la HAVOC allí Full Sonic las está subiendo y tiene un Hawk también MK3 pero fíjate que es metalover bastante metalover porque ya se puso un Kepri se puso un Siren y tenía un Orochi y fíjate que esos tres robots prácticamente son los más frágiles si te das cuenta del Hawk el Hawk es todavía un poco peor porque le está colocando full full armas nuevas y fíjate que no aprendió de la vez pasada porque tiene un Orochi con gel no aprendió de ese balance y le está colocando full dobladoras al Hawk y fíjate tiene una puncher y no la subió a MK2 pero si subió la smuta ahora yo te pregunto esto es culpa del matchmaking o es culpa del jugador el tener ventaja no te vuelve siempre bueno cuando tus equipaciones están a bajo nivel si no vas a obtener el mismo resultado y cuando haya otro balance porque siempre hay balances hay gente que no entiende eso todas esas dobladoras si la clamola la smuta todo eso que va a ser balanceado va a haber un problema en este hangar si o no gente bueno este es el primer caso que les voy a mostrar déjame tu opinión tú eres de estos que cometen esta equivocación yo fuese maxiado la puncher antes que la smuta si las cosas como son la fuese maxiado y fuese tratado de no tener tantas cosas nuevas subir un Siren subir un Kepri subir cuatro o tres armas nuevas de verdad que va a ser muy complicado va a llegar antes el balance a que este amigo pueda maxiar todo esto si acá tengo otro ejemplo pero es un ejemplo de un hangar un poco mal planificado si le está dando importancia a cosas que no le van a servir en ligas altas si he visto esto mucho y déjame tu opinión un hangar de larga distancia un hangar de larga distancia como este tampoco es competitivo no lo está haciendo mal fíjate que tiene un Ares un Tifo un Hawk y un Scorpion él va muy bien caminado pero el problema son las distancias de las armas este hangar sería muy interesante en combate a muerte pero no me lo me lo he conseguido en Liga en Liga Campeón y aparte de todo en ofensiva de balizas y dominio jugadores de este estilo que bueno complican mucho no pueden agar balizas acuérdense que ofensiva de balizas es recuperar balizas y defender balizas esto es un claro ejemplo de lo que no debes hacer un hangar máximo debía de tener máximo dos de larga distancia y te digo máximo porque ya es una exageración tener dos robots con armas de larga distancia eres de este equipo déjame los comentarios si eres un camper ok tenemos otro bastante interesante y este este es un clave ejemplo de cómo administrar muy mal los recursos tiene cuatro cubiertas de hangar si está en ligas altas para tener cuatro cubiertas de hangar tuvo que haber gastado a U así haya sido en esa época supongo yo que fue en esa época cuando eso costaba mil mil quinientos de A.U algo así que hubo hubo una oferta pero fíjate cómo tiene Harpy tiene un Siren y los tiene muy bajo nivel y está subiendo estas armas y prácticamente armas casi que todas de larga distancia mal o no y fíjense les voy a mostrar el otro hangar porque le tomé un video a todo el hangar porque yo dije bueno puede ser que no tiene acceso a otros robots puede ser que sea un jugador puede ser lo nuevo sí pero fíjate que pasó a otra cubierta y tiene un Aoyun un muy buen robot sí tiene un Phantom allá tiene un Orochi tiene un Ares y si te das cuenta sigue por el mismo camino de armas de larga distancia y seguimos viendo por acá y por acá muestra otra vez no tan solo eso si se dan cuenta ha cambiado al Titan ha cambiado las armas las ha ido subiendo de nivel y no se ha enfocado en prácticamente en nada sí o X- un jugador que ha perdido muchos pero muchos recursos y fíjense tiene un Arthur bueno cambió el Arthur pero no ha cambiado solamente el Arthur ha tenido muchos otros Titanes Revenant un Fenrir un Fenrir que sería una excelente opción pero prefiere tener siempre como que la meta sí y meta de larga distancia déjame en los comentarios eres de este tipo de jugador que tiene muchas cosas no se foca en nada tiene demasiada larga distancia sí y le encanta tener meta déjame en los comentarios si eres de ese estilo sí y fíjate que este sería pues la reflexión que te quiero traer en el canal hoy trata de no enfocarte en una meta en una meta que va a ser balanceada y si quieres tener un robot meta ¿por qué no? trata de tener ya tres robots bien equipados bien nivelados para que seas competitivo en tu liga sí no tienes que ser full mk3 no no te equivoques pero si estás en liga campeón o en liga maestro y vas a cambiar tres robots de tu hangar por meta joder vas a perder casi que saca la cuenta si son cinco robots y cambias tres vas a perder más del 50% del poder de tu hangar y si aparte de eso las armas también son de nivel bajo o las vas a cambiar vas a perder demasiado sí bueno espero que esta reflexión les sirva a ustedes que están por allí comenzando la gente que lleva mucho tiempo yo sé que no hace esto pero hay gente que todavía lleva tiempo y lo hace sí bueno espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo episodio bye bye gente